...listas en determinados temas. Por ejemplo, la reforma agraria, de la que ya hablaremos otro día. Bueno, pues una reforma agraria necesita de gente especializada, peritos agrícolas, que serían ahora ingenieros agrícolas, agrícolas. Bueno, pues si es llevada por abogados, hay una desconexión entre la eficacia en la gestión y el deseo y la realidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, este intento se plantea como un elemento que busca el apoyo a la República. Otro apoyo claro es la Constitución de 1931, una Constitución que se aprueba a los pocos meses antes de finalizar el año 1931 y que va a ser como un espaldarazo a esa ilusión con la que se inicia la Segunda República. Porque ya hablaremos de ella el próximo día, aprobada el 9 de diciembre del 31, como podéis ver. Y es que plantea artículos tan interesantes para gente desilusionada que se ha ilusionado como que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia, que tú lo escuchas y, bueno, suena hasta bien, ¿verdad? O la segunda, que mejor todavía. Todos los españoles son igual ante la ley. Toma ya. O, ya la última, no podrán ser fundamento del privilegio jurídico, la naturaleza, la afiliación, que es ser hijo de, el sexo. El sexo, todavía no pueden votar las mujeres. Votarán en el 33. La clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Es que, es que al leer esto, mucha gente dirá, este es el sistema que yo estaba buscando. ¿De acuerdo? Y eso sirve a generar, pues, como un aldabonazo, un apoyo inicial a esta ilusión que había generado la república. Ya hablaremos de la constitución del 31 el próximo día con más profundidad, desde un punto de vista ya técnico, histórico. Y, bueno, pues también el control de los resortes del gobierno será otro apoyo por parte de la república. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que va a haber una desconexión entre lo que sería el poder político que ostenta la república y el poder económico, que fundamentalmente se trasladará al lado de los que quieran boicotear y que no se consolide la república. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el primer gobierno de la república, de la segunda república, con Niceto Alcalá Zamora y el presidente del gobierno, Manuel Azaña, presidente de la república, presidente del gobierno. Ya también el próximo día veremos que es diferente esta cuestión en el sistema que plantea la constitución de 1931. Y, bueno, aquí podemos ver a Manuel Azaña, que es presidente del gobierno, y también ministro de guerra con el ejército. Porque el ejército será controlado por la república. ¿Quién está al lado de Manuel Azaña? Francisco Franco. Porque Francisco Franco, vuelvo a recordar, que no es una persona que aparece de la nada en 1936, sino que era una celebridad en los años finales de los 20 y, sobre todo, en los 30. Será jefe del Estado Mayor en la Segunda República. Ojo con esto, ¿vale? Y será mandado como sofocador de la revolución de octubre del 34 a Asturias. Es decir, todo un personaje famoso. Como os he dicho yo otras veces, una celebrity del momento, ¿vale? Y, por tanto, es una persona dentro del imaginario colectivo en todos los años de la Segunda República, porque él había fundado la Legión Española y era un hombre famoso por haber llegado rápidamente o con una cierta juventud a puestos importantes en la jerarquía militar. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los apoyos. ¿Cuáles son las resistencias? Pues, como he comentado antes, el mundo financiero, tanto el español como el internacional, por lo que os he comentado. Aquí tenemos a uno de esos financieros que hicieron mucho por el boicot a la Segunda República, el mayor King, o el balear, perdón, Juan March. Y, bueno, pues también otra resistencia importante que se encontró la Segunda República será la Iglesia. Aquí tenéis al arzobispo primado de Toledo, el cardenal Gomá, que sustituye al cardenal Pedro Segura, que se pelea con la Segunda República a los primeros meses de la proclamación de la Segunda República por la quema de conventos y de iglesia, en algunos casos, y la lentitud y la poca energía que tuvo el gobierno de la República en sofocar esta quema de iglesia. También os digo que, en primer lugar, la postura de la Iglesia no fue antirepública. ¿Por qué? Porque el Vaticano reconoce, en principio, a la República. Y lo que va a desarrollar la Iglesia es una postura que se denomina accidentalista. ¿Qué quiere decir? Que según convenga. Como yo soy funcionario ahora, ¿no? Bueno, pues si mañana tenemos Tercera República, yo soy funcionario. ¡Viva la República! Y si pasado mañana ahí otra vez vuelve el león o reina, pues yo sigo siendo funcionario. Pues ¡viva la reina! ¿Vale? Esta es la idea de ser accidental. Lo que haya, mientras me convenga o no, a mi política. ¿Qué ocurre? Que la reforma de la educación, la reforma de ciertas cuestiones vinculadas a las propiedades de la Iglesia, la quema de conventos y de templos, de establecimientos eclesiásticos, pues van a ser utilizados como elementos para que la Iglesia sea, se va a erigir como víctima, víctima de la República. ¿De acuerdo? Y más que nada, sobre todo, porque muchos, algunos privilegios que tiene la Iglesia, pues van a ser cortados y eso es lo que va a generar ese final enfrentamiento casi acérrimo Iglesia o, por lo menos, jerarquía eclesiástica con la República. Más resistencias. Los monárticos, evidentemente, ¿no? No hay que ser tampoco premio Nobel para tenerlo claro. Aquí tenemos, por ejemplo, a José Calvo Sotelo, que se erigirá avanzado a los años como líder de la oposición, como en el Partido de Renovación Española, pero que será ministro de Hacienda durante cinco años, entre el 25 y el 30, de Primo de Rivera y, por tanto, de Alfonso XIII. En primer lugar, los monárquicos están un poquito como noqueados, porque no se esperan que Alfonso XIII se vaya. Si hubiera sido por los monárquicos, hasta el fin. Venga, todo, como siempre, ¿no? Por España, por lo que sea. Pero lo que nos deja un poquito descolocado es que el propio rey dice, no, hombre, vamos a irnos porque realmente yo no tengo todo el apoyo que yo quisiera y lo que voy a generar es una guerra civil, ¿vale? Pero después, digamos, con el paso de los meses y los años, pues se van a como resituar y se van a vincular al poder económico y a la Iglesia como poderes fácticos contrarios a la consolidación de esta Segunda República. Por supuesto, el ejército. El ejército, aquí podemos ver un desfile o un pase de una vista donde está llegando el ministro de Guerra, Azaña, a la derecha, con el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. ¿Qué ocurre? Que el ejército cuando llega a la Segunda República tiene un problema bestial y es que era un ejército cabezón, cabezón. ¿Qué quiere decir cabezón? Pues que tenía una proporción de más oficiales que de soldados rasos. Entonces, digamos que Manuel Azaña va a protagonizar una reforma del ejército y esta reforma no va a ser muy popular para el ejército y ya a partir de esta reforma aumenta ese carácter contrario a la República del ejército que de por sí era monárquico en muchas cuestiones y posteriormente con este planteamiento va a generar como más argumentos para ir en contra de la República junto a planteamientos monárquicos, económicos, católicos y ya veremos cómo al final esto realmente no va a generar un posicionamiento de todo el ejército contra la República. No, será una división casi 50% que eso es lo que va a generar realmente que haya guerra civil la división del ejército. ¿De acuerdo? Y bueno, una cuestión también que tenemos que tener en cuenta dentro de la debilidad o que debilitará, perdón, a la propia República es el desorden que va a generar también las fuerzas y los sindicatos de izquierda que en un contexto de revolución comunista en el mundo van a optar algunos no por la República, algo burgués sino por la revolución, la revolución comunista o la revolución en general. ¿Y cómo vamos a protagonizar? ¿Cómo vamos a hacer esta revolución? Con manifestaciones, con huelgas y eso va a generar, aquí podemos ver una manifestación y una protesta con una huelga en transporte o aquí la propia, el conjunto de problemas de huelgas y revoluciones y problemáticas que se sitúan en octubre de 1934 la famosa revolución del 34 que va a generar pues una desestabilización y una problemática que algunos incluso ven como pues la previa a la guerra civil española. Y bien, ya con esto concluyo mi sesión de hoy llevo 51 minutitos y creo que esto vale por una o dos clases, ¿de acuerdo? Todo aquí del tirón que no he traído ni agua eso que estoy aquí en mi casa y bueno, el próximo día una vez que hemos trabajado toda esa previa que os he comentado antes lo que sería la proclamación los factores las primeras impresiones los apoyos y resistencias gente a favor, gente en contra ahora vamos a entrar en cada uno de los periodos en los que se divide esta segunda república la primera etapa el bienio republicano socialista lo que estudiaremos el próximo día a continuación el bienio radical cedista y finalizaremos con el gobierno del Frente Popular que es una etapa más bien corta ya veréis en el resumen y ya lo que sería el comienzo de la conspiración que dará lugar a la guerra civil española pero eso ya será cantar de otro día espero que este tipo de sesión os sirva de algo yo creo que yo también me estoy entreteniendo bastante desde luego pero bueno que yo creo que la idea que yo quería transmitiros el que tengáis claras las cuestiones básicas del tema que estamos abordando ¿vale? uno de los temas más importantes de la historia de España y que quiero que tengáis por lo menos sus puntos fundamentales comprendidos con claridad bueno pues nada como dicen en el fútbol despedimos conexión y continuamos el próximo día con la siguiente etapa el bienio republicano socialista venga gracias y nos vemos hasta luego adiós adiós adiós